¡Alan! ¡Alejen esa cosa de mí! ¿Cuándo vas a ayudarlos a jugar? ¡Debemos apresurarnos! ¡Mi día llegará pronto! ¡Qué bueno! Pueden informarle a esa señora que es la ex dueña de esta casa. Porque espero que comprendan que muertos mis padres, esta casa me pertenece. ¡Gracias! No más cascaras de banana. Sí. ¿Qué crees que esos monos leerían al ecosistema de aquí? ¡Hola! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.